Mi nombre es Juanita Romero. Mi nombre es Juanita Romero. Vivo en Nakosari. Todos los días disfruto ver el sol nacer. Empezar el día con ejercicio es una costumbre de deseo. Caminar me mantiene sana y me da la energía para sacar el mejor provecho del día. Mi vida es sencilla y llena de tradiciones. Para mí, mi fruta fresca. El café con helado de talega y mis huevos con chorizo no hay mejor deseo. Toda mi vida he sido una convencida de la cultura del trabajo y la responsabilidad de la vida honesta. Todos los días, antes de llegar a mi oficina, paso a dar gracias por un día más de vida. Soy una mujer de fe. Soy madre soltera. Tengo dos hijos y siempre he sido el sostén de mi casa. Disfruto mi trabajo y cada día encuentro un motivo más para hacerlo bien. Para Grupo México tengo más de 40 años trabajando, pero aquí en el Centro Comercial del Pinacarte tengo 7 años desde que inicio operaciones. Mi trabajo me da la oportunidad de combinar mis actividades y hay días que somos bendecidas. ¿De verdad? No me digas eso. Qué sorpresa. Sabes que ayer precisamente me estaban llamando para pedirme una silla de ruedas. Es la mejor noticia que me has dado en el día. Excelente de verdad, eh. Música 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 Actualmente presido la Fundación Nacosari Es Fuerte Nos dedicamos a ayudar La Fundación es una respuesta a la falta de apoyo social a la gente de Nacosari Ayudar trae muchas satisfacciones Ya llegó, ya llegó, ya llegó Juanita Romero Siempre hay necesidades Es mucha la gente que solicita ayuda Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien Sí, qué bueno, gracias a Dios ¿Cómo anda? Es un gusto poder ayudar Sí, qué bueno Don Pedro llevaba varios años sufriendo por falta de ayuda Ahí va, ahí va, eso Un aplauso Ayudar y ver la alegría de la gente es la mejor recompensa Vamos a batallar para llevarlo al seguro, vamos a batallar para las terapias Sí, vamos a batallar ¿Sí le va? ¿Venía el carro a por él? Sí, pero batalló mucho Agradezco infinitamente a Dios que la gente me exprese su cariño Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Y yo también, gracias a Dios Quiero saludarte Y yo siempre correspondo de la misma manera Me encanta el cocido de res estilo sonora con muchos chiltepines ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tengo caldo de res Me gusta ocuparlas en reuniones con mis vecinos Escucharlos, saber sus problemas y juntos buscar soluciones Es la mejor forma de trabajar por ellos ¡hhhh! ¿Pero en qué aspecto los molesta a los draining? ¡Es una夜 a la noche! ¡Pero en qué aspecto los molestamos bien! ¡Muchas gracias muchas gracias presidenta! Ok, aquí nos nuestra compañía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias, pues vamos a ir a todos mis mountales de toda la vida De hecho la benefitación de hoy De hecho la libertad que trabajamos muchas veces Nuestra tierra merece más, mucho más. Yo amo Nakosari. Siempre debemos tener tiempo para los amigos. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos. Solo con el trabajo honrado y la participación de todos, veremos el cambio que Nakosari necesita. Soy Juanita Romero. Yo soy Nakosari. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Juanita Romero.